Doctor, contame, ¿por qué estás acá? Estoy acá porque me hice adicto a la cocaína. Tengo 26 años, soy acá de La Plata y tengo una nena de 4 años. La verdad que ya era un infierno vivir de esa manera. No poder controlar mi vida y que todas las personas, si la cocaína decidiera por mí, depender por una sustancia y no poder controlarla yo mismo. La verdad que este lugar me ayuda un montón a reconstruir mi vida, a poder hacer un camino diferente, a poder elegir las cosas que yo quiero, a poder reaccionar, que antes no podía hacerlo. Porque depender de una sustancia es un infierno, es un infierno que no podía salir, que aparte de cagar mi vida, cagaba a toda la gente que me rodeaba, destruía a mi mamá, destruía a mi papá, destruía a mi hija que tiene 4 años, que desde que nació no estuve nunca, no fui un padre presente y de acá estoy construyendo eso nuevo, nuevos vínculos con ellos, estoy aprendiendo a ser un padre, aprendiendo a ser un hijo y teniendo una vida ordenada como tiene que ser. ¿Y te pusiste a pensar cuándo empezaste y por qué? Arranqué a los 14 años con alcohol y cocaína a los 15 años y marihuana. ¿Por qué? A veces no lo encuentro, pero desde aquí te ayudan a que vos entiendas que por cosas que nunca dijiste, por cosas que reprimiste, por no afrontar a la vida, por decir siempre que no y no darte la oportunidad de vivir diferente. Pero más que todo por no hablar, ¿viste? Por no hablar, no decir lo que te pasa, reprimir un montón de cosas ya de chico, cosas que nos guardamos, cosas que me guardé, cosas que no dije. Y yo tengo una familia unida, que mi familia me apoya, que nunca tuve problemas de chico, pero por circunstancias de la vida decidí ir al consumo, ¿viste? Claro. Por actitudes mías, actitudes negativas que yo no podía controlar, que desde acá, bueno, te ayudan a controlar, a tener herramientas para poder controlar esas actitudes. ¿Y cuándo tomaste la decisión de venir para empezar el tratamiento? Yo cuando cumplo los 25, estaba en mi peor etapa de consumo, empecé a consumir todos los días, ya no podía controlarla y yo me interné en febrero de este año, ya voy a cumplir nueve meses acá adentro y fue por una decisión de más que todo para, porque no podía sostener ya mi vida afuera, ya era la cárcel, la muerte o por suerte terminar acá. Es bravo eso, viste, de decir, o terminaba muerto o terminaba preso y por suerte apareció esto. ¿Qué hacías? ¿Cómo era un día tuyo en plena etapa de consumo? Un día normal. ¿A qué hora te levantabas? ¿Cómo era? ¿24 horas tuyas? Yo me levantaba, yo siempre fui responsable con el trabajo, me levantaba a las 8, cuando salía a trabajar a las 5 de la tarde iba directamente a comprar consumo. Esa era mi vida, hasta las 3, 4, 5 de la mañana, o hasta que se termine la plata o hasta que no pueda cagar más a nadie, porque siempre buscando a alguien para poder manipular o para poder sacarle plata sería mi familia o a cualquier amigo, a cualquiera, ya no me importaba más nada, ya si tenía que cagar a mi abuelo lo cagaba, a mí ya de eso no me importaba nada. Y esa era mi vida durante 10 años, los últimos 5 o 6 años fueron así mi vida. Todos los días consumo, de lunes a lunes, no hacerme responsable de mi vida, tirar todo por la borda, ¿viste? Y no poder aprovechar. Y en esos lapsos, porque, a ver, la euforia que de alguna manera tenías en un momento se te bajaba. En ese momento, cuando bajabas, querías ver a tu hija, tratabas de ir a buscarla, y después, ¿qué? ¿La dejabas otra vez? ¿Cómo es eso? Digo, para el que por ahí lo está viendo, o lo está viviendo, y no termina de darse cuenta, justamente puede darse cuenta. Cuando vos estás en esa euforia, que es por ahí la cocaína, después al otro día te viene la culpa. Y toda la culpa de que no hiciste, de las cosas que dejaste pasar. Por ejemplo, yo a mi hija, después al otro día la iba a buscar, y buscaba cualquier justificativo para dejarla con la madre, para volver y a drogarme otra vez. Pero la culpa siempre estaba. El arrepentimiento de haberla dejado tirada, mi hija, y haberla dicho, papá te va a ir a buscar, y no ir, y cambiarla por una sustancia, es algo que yo no me lo puedo perdonar todavía. Pero pienso que sanando de a poco, voy a poder salir adelante con eso. Mi hija es chica, no entiende, pero en algún momento papá le va a decir que estuvo haciendo algo por su vida, que papá se hizo responsable de la vida de ella, que papá le va a acompañar, va a ser un padre para ella, va a estar para ella, para cuando la necesite. Pero la culpa siempre estaba. Al otro día la culpa, el arrepentimiento de haber hecho eso, de no poder darte cuenta de las cosas que te hace sentir eso. Pero bueno, esto, por suerte ahora puedo hacerme cargo de las cosas que hice. En este proceso justamente de recuperación, ¿cuál es la parte más difícil? Digo, vos llevas nueve meses, te falta todavía un tiempo, pero me parece que, como todos, tenemos procesos en nuestra vida, son procesos, son picos, subidas y bajadas y demás. ¿Qué fue lo que más te costó de esa parte? Lo que más me costó es hacerme responsable de las cosas. Siempre tirabas el problema para afuera. Siempre tiraba el problema para el otro. Era la culpa de mi mamá, era la culpa de mi papá, era la culpa de mi ex señora, y nunca haciéndome responsable yo de las cosas. Y yo pienso que haciéndome responsable de las cosas, yo puedo tomar mi rienda de la vida, ¿no? Y poder ser otra persona diferente. Pero lo que más me costó es hacerme responsable de las cosas, y de no echarle la culpa al otro de los problemas que yo tenía. Eso es lo que más me, por ahí, más me cuesta. Porque no te digo que lo superé, pero me cuesta, sí. ¿Y te costó tomar la decisión de venir acá? Sí, sí me costó. Me costó porque al principio lo hice por mi mamá, para que... Pero no estabas plenamente convencido vos. No, 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 para nada. Pensabas que lo piloteabas, que lo seguías manejando y demás. Que lo seguías manejando. Puro credimiento, pura soberbia, misma mía, que me dice que lo puedo controlar, que puedo seguir consumiendo y teniendo la misma vida de siempre. Y no es así, no es así. Yo pienso que es difícil, que es difícil. Pero es tiempo nada más. ¿Viniste acá por tu vieja entonces? Y vine por mi vieja, por mi vieja. Pero después con el tiempo te das cuenta que es para uno. Que es para vos. Que lo que estás haciendo es para vos. Al principio todos, pienso yo, que lo hacen por alguien. Pero después te das cuenta que con el tiempo lo haces para vos. Lo haces para tener una vida diferente, para ser otra persona mejor. Para que no te señalen por la calle diciendo mirá el falopero ese. Para que vos seas una persona de bien. Yo pienso que es así. Y te hago una última consulta que está justamente vinculada a eso. Al que por ahí está del otro lado mirando y que por ahí le hace ruido. Que ya no es un consumo medido. Sino que todo lo contrario. Es un consumo descontrolado. ¿Cómo hace para darse cuenta de ese? Que está mirando y que no se anima a venir. O que no se anima a dar ese paso. ¿Qué significa una internación? Y bueno, que a vos te está haciendo tan bien. Y a mí me hace tan bien. Hay un trabajo que se hace acá. Que es conciencia de enfermedad. Que a vos te hace dar cuenta de todas las cosas que vos hiciste y todas las cosas que destruiste. Y todas las cosas que hiciste en consumo y para consumo. Yo pienso que haciendo ese trabajo desde ahí podés partir a tener una buena conciencia y tener unas buenas... Darte cuenta de las cosas que hiciste. El tratamiento te ayuda un montón. Y a mí me ayuda un montón. Pero el consumo no es joda. No es joda salir de esto. Y solo no podés salir. Siempre pidiendo ayuda. Siempre con alguien al lado. Porque solo no podemos salir. Nosotros acá tenemos chicos que tenemos la misma enfermedad. Y que podemos salir todos juntos. Que siempre vas a tener alguien para escucharte, para hablar. Alguien para llorar. Y siempre hay apoyo. Es una comunidad que se apoya entre todos. Y como decía, solo no podés salir de esta porquería. Y la verdad que a mí me está ayudando un montón. ¿Cuántas veces no ves a la nena? La nena hace dos semanas. Porque nosotros tenemos visita los sábados. ¿Y cuando viene la ves con otros ojos? La veo con otros ojos. La disfruto. Disfruto estar con ella. Ella disfruta estar conmigo. Me dice, papá, yo no me quiero ir. Y eso es, para mí, es un montón. Poder recuperar a mi hija es un montón para mí. Que mi hija me diga, te amo. Y papá me dice, papá, no me quiero ir de acá. Quiero quedarme con vos. Para mí me llena un montón. Y lo que estoy recuperando ahora es fantástico. La última que te hago. El día de mañana, cuando salgas, ¿ya sabés lo que no tenés que hacer? Sí. ¿Lo tenés claro? Lo tengo bien claro. Sé lo que no tengo que hacer. Y sé qué camino elegir. Gracias, Lautaro. Que no.